Más de cinco horas, la situación en los alrededores de la sede de Polichacao mantuvo activo a visitantes y custodios de las fuerzas de seguridad de Polichacao, Policía Nacional Bolivariana y Polimiranda. Tenemos por parte de las personas privadas de libertad, hay dos personas heridas. Por supuesto, los funcionarios haciendo uso de armas de reglamento, en este caso de la escopeta, lograron herir a dos personas, uno en la pierna y otro a la altura de un hombro, producto de la misma situación. ¿Y funcionarios heridos? Y hay dos funcionarios heridos. En principio querían secuestrar a los familiares, después posteriormente secuestran a los dos funcionarios que resultaron lesionados y abrieron un boquete de alguna forma que todavía no se han hecho las inspecciones necesarias para determinar cómo se inició ese boquete. Los privados de libertad exigen celeridad en el procesamiento penal, ya que según ellos, el lugar donde permanecen retenidos no posee los requerimientos necesarios para la cantidad de personas allí recluidas. Es el traslado de ellos hacia las cárceles. Ellos lo que desean es cumplir su pena, la pena correspondiente, donde le corresponda. Al transcurrir la tarde, los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que los familiares permanecían en el lugar hasta lograr tener información de sus afectos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!